La marca uruguaya de cosmética capilar VAUS tuvo su origen en Londres cuando un grupo de emprendedores desarrolló un producto para elizar el cabello, tanto femenino como masculino, con ingredientes naturales y sin tóxicos, además de un tratamiento de botox capilar. La química farmacéutica Natalia Ramade, y fundadora del emprendimiento, explicó que decidieron trasladarse a Uruguay porque están dadas las condiciones para desarrollar productos de calidad. Estando en Inglaterra, me especialicé mucho en la parte de ingredientes cosméticos y desarrollamos un pequeño, alquilamos un laboratorio chiquito con unos colegas y bueno, ahí empezamos a desarrollar un poco la parte de ingredientes cosméticos. Y en un momento, mi hermano Rodrigo, que tiene muchas empresas y bueno, me plantea hacer este tipo de productos. ¿Qué sería la diferencia entre producto terminado? Esto, yo me dedicaba más a la parte de ingredientes cosméticos, digamos, materia prima. Esto era producto terminado y en particular estos productos que son bastante diferentes a lo que vemos en cosmética capilar, que no es un shampoo o una condicionado, que son fórmulas bastante más complicadas. Y me encantó la idea y empezamos enseguida, más que nada yo, a desarrollar fórmulas. Ahí explicamos muchísimo estudio. Y bueno, empezamos a hacer pruebas y empezamos a ver qué. Había una tecnología que estábamos desarrollando, que era formidable. Y en un momento dijimos, ¿por qué no hacerlo en Uruguay? Rodrigo estaba acá en Uruguay en ese momento. Y realmente lo que dijimos es que en Uruguay tenemos absolutamente todos los recursos necesarios para poder crear un producto de altísima calidad, un producto que pueda competir a nivel internacional. Y bueno, y un poco el orgullo de decir, bueno, estamos desarrollando un producto de industria nacional. Los productos BAUS, que se pueden encontrar a la venta en farmacia, supermercados y online, abarcan shampoo acondicionador alizante progresivo y botox capilar elaborados con células madre vegetales. Ramade, directora técnica de la empresa, destacó la practicidad de estos tratamientos y la diferencia con otros productos de similares características. Nuestro producto se desarrolló con una tecnología que es progresivo, que trabaja un pH que es completamente favorable para la fibra capilar. De hecho, no importa cuántas veces nos lo hagamos. O sea, yo, que soy mi propio conejillo de India muchas veces, me lo hago constantemente porque me encanta. O sea, generalmente el producto dura unas ocho semanas más o menos, porque es progresivo en dos aspectos. Es un progresivo ya que todas las veces que nos vamos a aplicar calor, se vuelve a reactivar y vamos a ver que hay un proceso en donde más o menos a las ocho semanas es conveniente hacerse un alisado nuevo. Pero además, cada vez que hagamos el alisado, el producto se va a incorporar en la fibra capilar de una manera más profunda y cada vez vamos a tener el pelo más láser y cada vez más láser. Comparado con otros procesos que hay desarrollados en el mundo de tecnología capilar de este tipo, paralizados, realmente es práctico y fácil de usar. Entonces, eso es una gran ventaja. Además de que jamás vas a sentir olor, hay un montón de alisados tradicionales que tienen, que trabajan, esos que te decían son con neutralización, que trabajan a pH sumamente altos, que son muy nocivos para el cabello y además, bueno, dejan un olor espantoso cuando nos estamos aplicando. Más que nada es momento de aplicar la planchita, que empieza a liberarse ese olor. Nuestro producto no tiene formol. El formol para todo el mundo está prohibido. Las regulaciones europeas y mundiales en realidad lo tienen prohibido, o sea que eso y los liberadores de formol, o sea que eso no lo van a encontrar en absoluta ni ningún producto en el mercado. La emprendedora valoró el apoyo que recibieron desde la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, para iniciar el proyecto y explicó por qué es posible emprender en Uruguay. Es posible hacerlo en Uruguay, ya te digo, con el capital otorgado por ANI. Si bien ahora estamos teniendo capitales extranjeros que nos están apoyando, pero realmente lo que más nos ayudó fue el capital del ANI. O sea, planteamos el proyecto, todo lo que necesitábamos y todo lo que iba a ir ocurriendo y bueno, ellos realmente nos apoyaron con ese sentido y de una manera formidable. Cuando tomamos la decisión de venirnos a Uruguay, eso es algo que realmente analizamos, pero en cuanto tuvimos el apoyo de la ANI a través de KEM, realmente nos dimos cuenta que parece más difícil de lo que es. Por supuesto que esto es un camino de aprendizaje, ¿verdad? O sea, cuando uno recién empieza, hay un montón de cosas que no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar y es aprendizaje y bueno. Y lo que tiene de bueno trabajar con estas herramientas como KEM, en la ANI, es que ellos te hallan un poco el camino y te van ayudando realmente a cómo enfrentar determinadas situaciones. Así que yo te diría que es más fácil de lo que parece. Según la química farmacéutica, debido al bajo costo de los productos, la demanda les sorprendió y por esa razón prevén expandirse a otros países de la región y también en Europa, además de innovar con nuevas fórmulas para otros productos. El siguiente paso es la internacionalización. Así que sí, seguramente ya para el año que viene vamos a poder estar estableciéndonos en determinados países, probablemente sea Europa, Latinoamérica, así que el éxito se ha escuchado en otros rincones de Latinoamérica y realmente están queriendo apostar a estos productos. Sé que eso sería el próximo paso. Aparte de consolidarnos más en Uruguay y desarrollar otros productos, Uruguay es lo que nos hace orgullosos y que realmente decimos, bueno, esto tiene industria nacional y salió de acá y bueno, es lo que te decía, posicionar Uruguay desde nuestro humilde granito de arena poder ayudar a posicionar a Uruguay desde nuestro futuro.